En primer lugar, agradecido, porque entiendo que cuando hablamos de comunidades de práctica, de conocimiento, seguramente que a cualquiera en el Estado se le ocurre pensar que el Compartim es una de las referencias. Entonces, en ese sentido, cuando te llaman y te dicen porque no te vienes aquí a Barcelona y compartes un rato con nosotros, pues seguramente que uno dice esto va a ser un sitio que no es un sitio cualquiera. Es decir, que al final, además, veo que tenéis una criatura por ahí, un libro y demás, que luego ya hablaréis, parece. Con lo cual, bueno, hay que decir que en ese sentido yo creo que estamos ante una realidad que es reconocida y desde ese punto de vista, pues bueno, yo aquí he encantado de venir. Le comentaba a Jesús antes de empezar, yo tengo 49 años, esto ya es una edad, y creo que cuando hablamos de… bueno, pues al final, aún hemos tenido una trayectoria vital y es desde la que hablamos, ¿no? Y creo que esto es importante porque hoy en día, claro, depende de quién eres y lo que has vivido y tus circunstancias, pues seguramente que hay cosas que a lo mejor podemos poner en cuestión. Yo vengo del baby boom. Yo nazco en el 64, hoy en el 69 con cinco añitos, ¿no? Pues mi ama dice que más guapo que ahí no voy a estar nunca, ¿no? Entonces, pues ponemos esa foto, ¿no? Hay sonrisita y eso, ¿no? Hay que crear una más magia y demás, ¿no? Año 81, esto ya es cuando terminamos de hacer COU, que es lo que… Entonces, en las reformas de sistemas educativos, a mí me tocó, soy del EGB, el BUP y el COU. Y en aquel entonces comenzó algo que impactó mucho entre la gente que vivíamos allá en la zona del Gran Bilbao, ¿no? Fue el desmantelamiento de toda la industria siderúrgica. Íbamos a la Universidad de Austo y estudié psicología ahí y cruzábamos un puente y entonces, pues bueno, era una pequeña batalla allí. Estaban los de Uscalduna tirando pelotas de goma, policía… Tiempos duros, tiempos complicados, ¿no? Si habéis estado recientemente en Bilbao o paséis por allí, pues seguramente que el Bilbao que conocéis ahora no tiene nada que ver con el Bilbao de hace 20 años, ¿no? Nosotros, mi hermano y yo, jugábamos de pequeños allí con el barro, ¿no? Y un barro amarillo que se cotizaba mucho. Luego nos dijeron que era lindane, ¿no? Que aquí era un residuo peligrosísimo. Y digo, pues sí, aquí era muy bonito. Hacíamos unas esculturas con el barro y tal, ¿no? Y no sé, no nos pasó nada. Bueno, no sé, mejor luego ya se verá, ¿no? Pero… Y bueno, yo estudié psicología de las organizaciones. Era una especialidad que había allí en la Universidad de Austo. Y pues empecé a trabajar. Bueno, promociones grandes, ciento y pico personas que salíamos de la facultad. Y empecé a trabajar en consultoría, en LKS, una empresa del Grupo Mondragón, de las cooperativas de Mondragón. Y otros seis años en Mayer, también en Mondragón. Doce años conociendo, bueno, la experiencia de las cooperativas, ¿no? Yo entiendo que si ya aprendí algo, fue aquello de, bueno, la mejora continua, el esfuerzo, la preocupación por las personas, en las cooperativas una persona, un voto, todas esas historias, ¿no? Es decir, algo así como decir, si haces las cosas bien y te esfuerzas y, bueno, y aprendes y te preocupas de la gente, las cosas van a salir bien, ¿no? Lo suelo resumiendo del PDCA, ¿no? Lo de planificar, hacer, revisar, ajustar. Las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Hay que pensarlas bien y hay que hacerlas bien. Y hay que revisar lo que hacemos para que eso funcione. Bueno, pues con, no sé, si la crisis de los 40 o lo que fuera, pues, bueno, yo estaba ahí en la… Yo tuve una tarjeta de presentación que decía que era responsable de gestión del conocimiento Grupo Mayer. Poca gente puede decir eso, ¿eh? O sea, que tiene una tarjeta que pone responsable de gestión del conocimiento. Bueno, yo cogí aquella ola, no sé si llamarlo así, y, bueno, pues aprendí lo que pude aprender, ¿no? Llega crisis de los 40 y entonces decido que, bueno, pues una etapa se ha cumplido y empiezo a trabajar por mi cuenta, ¿no? Llego a un acuerdo con la Facultad de Empresarios de la Universidad de Mondragón y con el MIC y empezamos a… Bueno, empiezo a trabajar en docencia e investigación y hacer consultoría. Y aquí es cuando se me lía todo. O sea, yo venía… Bueno, primero que tienes que explicarle a tu madre que, joder, pues si quieres hacer otras cosas, ¿no? O sea, que ya en la pescadería podrá explicar que el hijo era director de, no sé qué, a Recursos Humanos. También fui en su día ahí en Mayer, ¿no? Y ahora digo que en la pescadería, ¿qué digo? ¿Qué eres, hijo? Yo digo, tú, cosas fáciles, que soy profe en la universidad, que con eso sales bien del paso, ¿no? Porque, claro, eso de, no, no, pues vamos a trabajar en consultoría artesana en red, cosas muy raras, ¿no? Y, o sea, lo que sí me ocurre es que, joder, que no tengo nada claro qué es lo que aquí, sentado aquí arriba, encima de una tarima, tengo que decir y que no tengo que decir, ¿no? Cuento esto porque al final esto es consecuencia de una trayectoria vital y, bueno, no sé lo que cuando ella ponga 2016 o 2018, no sé lo que diré. Pero sí que hoy en día mi sensación es que, joder, que esto, o sea, estamos en 2013 y esto es muy complicado. O sea, esto, o sea, no se explica fácil, ¿no? Conocéis la imagen esta, ¿no? De que, esta que podemos ver a una mujer joven, a una mujer vieja, nos cuentan las cosas y no sabes qué es verdad y qué es mentira, ¿no? O sea, cada uno, pues proyectamos lo que somos de acuerdo con nuestra experiencia y vemos ahí o viene una persona joven, una persona mayor, cada cual está viendo, ¿no? Hay gente que es capaz de ver las dos enseguida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, en su momento he tenido ocasión de compartir, de colaborar en algún proyecto con este hombre, con Idearity, ¿no? El filósofo. Y, ojo, hay citas suyas que me parecen muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que con la sociedad del conocimiento estamos en una situación en la que ya no ocurre que unos pocos actores controlan casi todo, sino que más bien muchos controlan más bien poco, ¿no? O, por ejemplo, eso, cuando estamos progresando como sociedad y dices, claro, que sé, cuanto más profundizas en algo y quieres más saber de algo, descubres que hay cosas que no sabías, ¿no? Con lo cual vas descubriendo como ignorancia cada vez que vas avanzando, ¿no? Y creo que tiene que ser así. Es decir, cuanto más profundizas en algo, o sea, más caes en la cuenta de que a lo mejor no sabes tanto de eso y dices, ojo, y qué animado era yo, ¿no? O sea, que, mate, sin saber mucho y tal lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, esta primera reflexión de decir, esto está complicado, ¿eh? Y no me hagáis caso a muchas de las cosas que voy a decir porque seguramente me voy a equivocar. Bueno, cuando Jesús me decía, esto es buen gobierno de organizaciones abiertas, ¿no? Bon Gobern. Estamos, o sea, superdotados de sistemas de gestión, ¿no? O sea, tenemos ISOs 9000, ISOs 14000, tenemos temas de gente que está en ecodiseño, en 18.006, en temas de seguridad, en prevención. O sea, sistemas de gestión tenemos para parar un tren, o sea, vamos a cualquier librería y libros, o sea, por eso que no falte, ¿no? O sea, con lo cual, digamos que referencias y gurús de turno y toda esta historia, pues tenemos, y los que nos ponemos encima de la tarima, hasta un momento dado, lo pretendemos, ¿no? Es decir, parece como que ha venido alguien que nos va a decir cómo hay que gestionar, ¿no? Todo esto a lo mejor es porque, o sea, ¿por qué existe, por ejemplo, un sistema de gestión? O sea, ¿por qué un proveedor, cuando va a trabajar con su cliente, se queda más tranquilo? O sea, si el cliente le dice, o al revés, o sea, si el proveedor resulta que tiene un sistema de gestión que lo puede certificar, ¿no? Es porque no me conoces. O sea, si me conoces, si tú sabes quién soy, o sea, a lo mejor no hace falta que yo te ponga muchos papeles delante, porque como ya me conoces, pues, bueno, o sea, quizá no hace falta que te documente tanto lo que voy a hacer, ¿no? Pero sí que yo creo que la administración, por ejemplo, es un sistema muy garantista, ¿no? O sea, en donde por procedimientos que no quede. Otra cosa luego son las prácticas, ¿no? Es decir, nos dotamos de sistemas de gestión, decimos cómo hay que hacer las cosas. Luego, claro, cuando hay que hacerlas de verdad, pues, todos sabemos que, bueno, o sea, pues que, vale, ya veremos, ya veremos cómo lo vamos a hacer. Hay una guía, hay una referencia, pero puede que no lo hagamos así. Este autor, Eric Abramson, que estaba en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, este, o sea, trabaja mucho este concepto de la sobreorganización, ¿no? O sea, que es algo así como decir, claro, es que como te pasas de vueltas en esto, o sea, como ese buen gobierno que quieras hacer sea demasiado gobierno, es que esto se nos complica, ¿no? Esta es una escultura que hay en Londres que se llama el árbol de semáforos, ¿no? Y que siempre que lo veo digo, es que nuestra vida está muy regulada, ¿no? Y cada vez hay más leyes y más normas, ¿no? Y tenemos más requerimientos y más procedimientos y más formas en las que hacer las cosas, ¿no? Luego resulta que eso, cuando te pones manos a la obra, pues a veces puedes cumplir con el procedimiento y a veces no. Y cuando tengo una persona ahí enfrente a la que tengo que atender, bueno, a veces el procedimiento me sirve, a veces no me sirve, ¿no? Pero desde luego por normas, por sistemas, por eso que no queda. O sea, no hay problema en cuanto a que gobernar una organización, no hay problema porque vamos a tener muchas alternativas. Vamos a poder coger muchos sistemas y cada vez hay más sistemas, ¿no? Luego, decimos, estamos hablando de buen gobierno de organizaciones abiertas, ¿no? Y esto de abierto, que es nuestra línea de investigación ahí en el MIC, en la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón, ¿esto es porque queremos o porque a la Administración quiere ser abierta o es que la han abierto? Es decir, ¿esto es algo que es deseado o que es impuesto? Este dibujo que está aquí, son dos psicólogos americanos de mediados del siglo pasado que definieron una teoría, la ventana de Yohari, que es relativamente… en la Wikipedia aparece, ventana Yohari con J, aparece ahí esta historia, ¿no? Y hubo un autor, Charles Handy, que lo adaptó y que nos sirve muy bien cuando explicamos esto de las organizaciones abiertas, ¿no? Porque esta zona que está aquí es una zona que es pública, ¿no? En donde yo, sea Administración, sea Empresa, sea Particular, yo tengo una zona que es pública porque el resto de la gente también puedo ver lo que dejo ahí. En esa habitación número uno está, digamos, bueno, pues lo que entendemos que es público. En la habitación número cuatro lo que tenemos es, bueno, cosas privadas. Es decir, a mí puede ser que no me interese que sepáis de mí ciertas cosas, entonces me las callo, las guardo. Es algo privado que no me interesa que sepáis. En la habitación número dos, pensando en personas, puede haber algunos aspectos de cómo soy, de los cuales yo no sea consciente y que alguien puede ver en mí cuando estéis trabajando en una terapia, cuando estéis entrenando, alguien te ve, te mira y te dice, ¿no te has dado cuenta lo que has hecho? Y, ah, pues mira, no me había dado cuenta, ¿no? Es decir, alguien te ve, alguien es consciente, alguien ve cosas que ve en ti y que tú no ves, ¿no? Cuando hablamos de lo abierto, hay dos fenómenos que se están cargando el tabique este. El tabique ese que separa lo público de lo privado. Hay dos elementos que se lo están cargando, ¿no? Si me ponen una multa de tráfico y no la pago, vienen a casa, me la notifican, yo no la pago, vuelven, sigo sin pagarla, va a llegar un momento que a lo mejor me colocan en un boletín oficial, ¿no? A no ser que seas alguien que está muy directamente vinculado a ese tipo de contenidos, la gente normalmente no lee los boletines, no mira los boletines, ¿no? Ahora, hay alguien que se lee todos los boletines. Hay alguien que cada mañana, sale por la mañana, que voy a dar un paseo, ¿no? Empieza a dar vueltas por ahí, ¿no? Y se lee todos los boletines y los indexa. Este es el Google. O sea, Google sale por la mañana, no tiene nada que hacer, empieza a dar una vueltilla por el mundo, empieza a encontrar cosas que son públicas y las empieza a indexar. Y no hace falta que vayas al boletín a buscar las cosas. O sea, tú entras al Google, en la caja tonta esa, pones el nombre de alguien y te devuelve lo que le ha indexado. Nos han transparentado. Es decir, como estés en algún sitio que, digamos, esa información sea pública, y Google ha pasado por ahí esa mañana y te ha indexado, pues, hasta, es decir, te han abierto. Puede que tú quisieras o no quisieras, pero el caso es que te han abierto. Esa es la parte de la máquina. Hay una máquina que nos está abriendo. Son unos motores de búsqueda que nos abren, ¿no? Luego hay otra cuestión más delicada y es que, ¿a quién le importa que yo cuente que estoy comiendo lentejas? ¿Por qué la gente en el Twitter o en el Facebook, en estos, estoy comiendo lentejas? Algo que antes era un acto privado, ¿no? O sea, yo en casa con la familia estaba comiendo lentejas. Ahora el mundo tiene que saber que estoy comiendo lentejas. Y eso sigue, ¿no? Y la gente cuenta y cuenta y cuenta. Mentira. O sea, contamos y contamos y contamos. Ya lo habíamos hecho, solo que ahora lo hacemos con otras herramientas. Claro, ¿qué característica tiene esto de hacerlo en estos medios digitales? Que deja huella. Otra vez. O sea, la araña de Google va a pasar por ahí y lo va a indexar. Es decir, no es que indexe solamente algo que los demás han dicho de mí, sino que lo que yo estoy diciendo también queda grabado para la posteridad, ¿no? Y ahora tenemos entre manos esta historia del derecho al olvido. Porque, claro, nosotros como personas nos olvidamos de las cosas. Menos mal. Pero parece que este de Google no se olvida, ¿eh? O sea, que pasa el tiempo y ahí sigue, ¿no? Y a lo mejor a mí me interesara que a Google se olvidaran algunas cosas. Joder, que a lo mejor no, ¿no? Yo ya no soy esa persona que fui, ¿no? Es decir, que he evolucionado, ¿no? Cuento esto porque, claro, esto, cuando decimos de organizaciones abiertas, no es tanto que quieras o no abrirte. Es que esto ya está así. Esto es así. Entonces, la gente sabe cosas de nosotros y de nuestras organizaciones que antes no sabía. Y lo sabe porque Google se lo cuenta y porque la gente nos lo contamos. Porque la gente cuenta cosas. Cuenta cosas que antes no... Entonces, cuando yo quiero saber de algo, claro, puedo ir, digamos, a la web institucional, donde el mundo es de color de rosa y todo es precioso y todos son valores y equipos y cosas. Y luego está lo que la gente dice, ¿no? Y lo que la gente dice a lo mejor es algo que le das más valor. Esto se ha complicado mucho, ¿no? Y el gobierno abierto, claro, a todos nos son a Obama, ¿no? Y los tres principios estos de transparencia, colaboración y participación, ¿no? A uno de noviembre de 2013, Obama estaba en su momento más bajo de popularidad. Claro, esto de la NSA... O sea, no os preocupéis que si estamos hablando aquí de Obama seguro que... Bueno, pues estos americanos sabrán que estamos hablando de Obama en este momento, ¿no? Empiezas a... Hostia, esto nos están aquí siguiendo. O sea, saben tanto de nosotros. O sea, tantos recursos hay invertidos en esta historia. Entonces, esto de lo abierto... Una cosa es que tú decidas ser abierto, pero... Joder, luego no me hagas trampa y no me abras cosas por detrás sin que yo sepa que tú me estás abriendo, ¿no? Porque esto como que crea un poco de desconfianza. Pues bueno, pues eso. En ese sentido, las cosas se nos complican, ¿no? Y se nos complican, además, porque... No sé, alguien nos dijo... Esto del ICEX es una cosa. El ICEX es otro. El ICEX es el índice de conocimiento explícito disponible. Es decir, que tú miras en Internet, entonces, se mide hoy en día en unidades de 10 a la 24 bytes. Estos son los jota bytes. Los de Berkeley, la Universidad de Berkeley, hace tiempo que estaban analizando cómo crecía el volumen de información en la red. Creo que dejaron de hacerlo, porque eso... ¿Cómo? ¿Cómo mides eso, no? O sea, la cantidad de información que estamos volcando en Internet es espectacular, ¿no? Y eso es como cuando vas a comprar al súper, ¿no? Que como haya mucho... Joder, o sea... Ya vamos a elegir bien, porque claro, cuando hay mucho de algo... Cuando hay mucho, no sé, claro, tienes mucho conocimiento. Será bueno, ¿no? Bueno. Pero cuando hay mucho de algo, te pueden pasar dos cosas, ¿no? Te puede pasar una cosa es... No puedo. No puedo decidir. O sea, aquí hay demasiado, o sea... Y te puede llegar a la parálisis, ¿no? A la parálisis porque hay demasiado ahí enfrente. O sea, si Google me devuelve 7 millones de resultados, digo... ¿Y de estos cuáles cojo? Claro, hago trampa y digo... Pues lo que esté en la primera página de resultados, sí, pero todo lo demás no vale para nada. O sea, o estás ahí en la primera página o no, ya no vale para nada. Esa es una historia. Y luego, claro, como decidas, es decir, como al final elijas algo... Es que esto... Me he equivocado, ¿eh? O sea, seguro que podría haber cogido algo mejor, ¿eh? En el súper, ¿no? O sea, te llevas algo o compras un cacharro de estos. Y entonces... Seguro que lo podría haber comprado más barato, ¿eh? Pues seguro, ¿eh? O sea... Entonces, claro, compras... Pero encima, o sea, con esa sensación de que me estoy equivocando. O sea, porque seguro que hay algo mejor. O adquieres un conocimiento, es decir... Lo lees y tal, y dices... Seguro que había algo mejor y más interesante, ¿no? Y probablemente la estadística está de ese lado, ¿no? Es decir, es más probable que haya algo más interesante, solo que no sabes dónde estás y más. Entonces, claro, esto del exceso... O sea, tiene ciertos problemas, ¿eh? Que hay un momento en el que, como te pasas de frenada, puedes producir, o sea, una cierta sensación de que esto no, ¿eh? Esto, o sea... Me dijisteis que iba a ser bueno, pero como me des mucho, empieza a no serlo tanto, ¿no? Y suelo jugar mucho con esta imagen del juego de la oca, ¿no? Porque esto es como cuando tú vas... O sea, te sale un seis y tal, otro seis, va, de oca a oca, tiro porque me toca, pum, va, al laberinto. Eh, quieto, parado, espera un ratito ahí, ¿vale? Aquí es más. O sea, pero puedes caer en el pozo y venga vuelta al principio, al principio, ¿no? Y a veces, no sé si, cuando hablamos de estos temas, no hay que volver al principio. O sea, no sé si a lo mejor hemos recorrido, o sea, hemos sido, no sé si, muy acelerados. Y claro, porque cuando hablamos del conocimiento, el conocimiento lo podemos hablar como datos que se estructuran, conforman información, la aprovechamos, tomamos decisiones, ¿no? Pero esa es una manera un poco ososa, ¿no?, de hablar del conocimiento, ¿no? En la presentación estabas diciendo, ¿no? O sea, al final el conocimiento es algo más, yo creo, más emocional también, ¿no? O sea, es algo así como decir, esto es pensamiento, pero es emoción y es acción, ¿no? Es ese mix, ¿no? Es que cuando te pones en este segundo plano, claro, hay algunas circunstancias que hay que ver cómo las tienes, ¿no? O sea, que si hablas de un punto de vista muy de contenido y demás, ¿no? Bueno, pues vale, es una forma de estructurarlo, pero luego, claro, luego lo que pasa es que una cosa es que no sepas algo. Y bueno, pues monto unas comunidades, hablo con, o sea, hago cursos de formación y tal para que la gente sepa, ¿no? ¿Vale? Luego, cuando yo sé, o sea, puede que por alguna razón no quiera contaros cosas, ¿no? O sea, que yo sepa no quiere decir que quiera. O sea, y esto pasa muchas veces porque, claro, yo puedo pensar que valgo más cuanto, o sea, en la medida en que no comparto lo que sé porque me hago más imprescindible, ¿no? Porque digo, bueno, pues si yo no lo cuento, a lo mejor esto va a hacer que se piensen dos veces y me quieran echar, ¿no? Y, claro, mecanismos de autodefensa hoy en día hay muchos, ¿no? O sea, es decir, que aquí hay… y luego está el asunto de, vale, si sé y quiero es si puedo compartir. Hay muchas veces que la gente, aunque quiera, resulta que no tiene los medios, ¿no? Es decir, o sea, yo sé algo, pero no sé dónde tengo que ir para que esto valga. O sea, para que esto que es una propuesta que quiero hacer, o sea, ¿a quién voy? ¿A quién se la cuento? ¿Cómo lo digo? ¿Qué es lo que hago para que esto que yo sé a esta organización le sirva? Claro, si eso lo hago tres veces y tres veces no encuentro que eso ha servido para algo, pues diré, mira, esto a mí me pillas una, dos y tres para la cuarta, ¿no? O sea, yo sé cosas, ¿no? Te las quiero contar. Pero si no encuentro los cauces, o sea, lo hago tres veces, pero cuatro no, ¿eh? O sea, yo no voy a estar aquí todo el rato, ¿no? Y esto es, yo creo, lo que pasa. Es decir, cuando hablas del conocimiento, el conocimiento es pensamiento, emoción y acción, y eso nos complica las cosas, ¿no? Y hoy en día está ocurriendo esto, ¿no? Tú estás en la universidad con chavales, con chavalas, ¿no? Y, claro, ellos, ¿para qué hacen una foto? Pues esto es para compartirla, si no, no hago la foto. Digo, ¿cómo esto? Sí, sí, esto es porque es así, o sea, esto, aquí la gracia está en el share, en el botoncito este, ¿no? O sea, si no tiene ese botón, esto no tiene, claro, uno que ya, 49 años. Digo, ahora me voy a mis cooperativas queridas del alma, allí, en un momento delicado este, como todos sabéis, ¿no? Y le voy a contar a alguien que esto es por defecto. O sea, que cuando alguien sabe algo, por defecto, quiere buscar un botón para el share, para el compartir, ¿no? Sí, pero depende qué. O sea, es decir, no, porque esto, en una empresa, en una organización, el conocimiento se protege, se documenta, se almacena, está ahí para que la gente lo use, ¿no? O sea, ya, pues que estos chavales que tengo aquí en la universidad, estos vienen con el botón este, o sea, van a entrar y te van a dar el botón enseguida, ¿no? Y cuidado con ese botón, a ver a dónde va, ¿no? Pero, bueno, vamos a organizar, no, pero el botón ese es para el mundo mundial. ¿Cómo que es para el mundo mundial? No, 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 o sea, esto, son prácticas que, claro, que están un poco revueltas ahora mismo, ¿no? Tenemos una generación que parece que el share es lo que hacen, ¿no? O sea, claro, que este share, otra vez me pasa lo mismo que cuando os decía antes con lo de lo abierto, ¿no? O sea, es un share que es intencional, es decir, que alguien hace porque quiere o porque, o sea, le hemos comido del tarro de tal manera que ni se plantea el que no, el que a lo mejor no es pertinente que lo comparta, ¿eso compartir por defecto está bien? Sí, sí, claro, pero sería interesante que hubiera cierta conciencia sobre el hecho de compartir, ¿no? ¿Qué es lo que estoy compartiendo? Entonces, para dejar diez minutillos al final, me cojo ahora diez minutos, me voy hasta las diez menos diez, así que si queréis luego, pues, preguntéis alguna cosilla, ¿no? No soy capaz de más, o sea, no soy capaz de, o sea, me pongo a hacer, digo, ¿qué puedo sugerir Río? ¿Qué puedo sugerir Río? Y de verdad que no, o sea, no voy a ser muy original, ni, vale. Entonces, lo primero, ojo, esto con esto, estoy equivocado, no soy el primero que lo dice, ¿no? O sea, estamos tratando con personas, ¿no? Y hagamos lo que hagamos, dependemos de la gente, de lo que la gente sabe, de lo que quiere y de lo que puede hacer, ¿no? Con lo cual, la primera cuestión sería, o sea, pero esto es el principio de todo, ¿no? O sea, yo tengo delante gente, tengo personas. Yo creo que fue en tercero de carrera, esto es complicado, estoy en el año ochenta y cuatro, por ahí, ¿no? Psicología diferencial, una asignatura, creo que era tercero de carrera. ¿Eso de qué va? ¿Cuánta gente estáis aquí? No sé, ochenta, cien personas, que sois diferentes. Esto tiene, tiene su miga, ¿eh? Porque cuando hacemos un sistema de gestión, ¿para quién lo hacemos? O sea, para un estándar para, no sé, o sea, no sé, sumo vuestras edades, vuestros conocimientos, vuestros pesos, vuestros no sé qué, los divido entre el número de personas que estáis aquí y saco un estándar. Y para ese estándar algún sistema, porque el sistema es uno. Claro, pero aquí cada cual, cada cual sois un mundo. O sea, cada cual, o sea, tenéis, hay quien tiene prises y tiene que marchar, hay quien, hay quien, ¿no? O sea, quiero decir, ¿por qué ha quedado? O sea, no me ha dicho antes un detalle, ¿eh? Que decir, me ha dicho, oye, disculpa, porque me tengo. O sea, pero es que cada cual sería distinto, con lo cual sería como imposible, ¿no? O sea, si yo hago organizaciones para las personas, hay un ejercicio que a veces hago en algunos cursos, que es eso de relacionar, pones persona-organización o organización-persona y pones la lista esta de las preposiciones, estas de pequeño, adelante, abajo, cabe con contra, desde hacia, y dices a la gente, venga, elígeme tres preposiciones para enlazar, ¿no? Claro, si alguien te enlaza y te dice organizaciones para personas, ¿no? Que es bonito, ¿no? Son para, claro, pero para personas en general o en particular. O sea, para atender la diferencia o para atenderla irresoluble, ¿eh? Irresoluble. Claro, el ciudadano, la ciudadana que viene y que tiene un problema, es una persona que es única, ¿no? O sea, que trae una historia detrás, ¿no? Entonces esta, pero bueno, entiendo que como línea de trabajo, pues al final eso, o sea, ¿cómo consigo yo que el sitio en el que estoy trabajando sea más humano, no? Sea más humano. Ya os siento no ser muy originales, o sea... A ver, luego, una segunda cuestión derivada de esto, ¿no? Tú cuando organizas algo, cuando tienes un departamento de justicia, lo que fuera, hay una formalidad, hay unos puestos de trabajo, unos mecanismos de coordinación, una historia, ¿no? Pero luego todo eso está lleno de vida que desborda a la organización, ¿no? Y toda esa vida no la podemos desperdiciar, ¿no? Y hay que proponer canales para que el conocimiento fluya. Y luego, que esto has comentado al principio, ¿no? O sea, lo importante es que fluya, ¿no? Y luego ya veremos si lo almacenamos, pero en realidad normalmente hacemos al revés, ¿no? O sea, normalmente lo que predomina cuando hablas de conocimiento en una organización es cómo lo documentas, ¿no? Cómo lo estructuras, cómo lo pones en una caja para que esté a disposición de otras personas, ¿no? Que en realidad, o sea, es mucho más bonito trabajar para que el conocimiento fluya, para que os lo contéis entre quienes estáis aquí, ¿no? Pero normalmente nos van a pagar para que luego todo eso se documente y esté en algún sitio y, digamos, se lo demos a quien se incorpore a una organización, ¿no? Y entiendo que, por ejemplo, las comunidades de prácticas, o sea, entre las diferentes maneras de interpretarlas, pero una sería eso, es cómo formalizamos lo informal, ¿no? Es decir, al final hay una estructura informal de relación entre la gente, gente que se necesita, que se junta, pues porque ahí tiene un conocimiento que les interesa de alguna manera compartir y eso, ¿cómo haces para que eso funcione? Porque a mí me va a ser el organigrama y yo no lo veo. O sea, no veo que gente que esté trabajando en sitios distintos, en cosas parecidas, no veo que tenga una caja que me diga, no sé qué departamento, no sé qué historia, tengo que buscar un mecanismo alternativo, ¿no? Entonces, que toda esta informalidad, luego también a veces pasa, ¿no? Que cuando formalizas lo informal, joder, es que ya no tiene gracia, joder. Ahora es quitarla. O sea, que esto cuando me juntaba con no sé quién, no sé quién en la cafetería y quedábamos para no sé qué historia, me lo pasaba bien. Ahora, joder, me pones aquí una reunión de no sé qué historia y tengo que documentar no sé qué y tengo que escribir no sé qué historia. Y, joder, joder, joder. Ay, qué aburrido, Dios. Antes era mucho más. Bueno, luego hay que insistir, insistir y perseverar y estar ahí detrás. A ver, luego, esto viene de cuando trabajaba yo ahí en una empresa industrial, ¿no? Que era esto del conocimiento tácito, ¿no? Que esto es muy bonito, esto es muy bonito. Esto va a hacer que una organización, lo que esté buscando es que la gente comparta en tácito, ¿no? O sea, en tácito es que, hostia, joder, que yo le miro a alguien, ¿no? Y me estás entendiendo, ¿no? O sea, si no has dicho nada. Ya, pero bueno, ya sabes lo que te quiero decir, ¿no? Y esa parte es una parte que es difícil de trabajar o no, ¿no? Pero sí que es bonita esa parte porque es la consecuencia de, si tú has trabajado un buen clima, si has puesto ciertos mecanismos para que la gente se cuente cosas, para... Esto es la consecuencia, ¿no? Entonces, la consecuencia es yo donde trabajaba en aquella empresa, nosotros teníamos un proceso que era el cromado de piezas. Trabajábamos para automoción, hacíamos piezas de plástico que luego se les daba un acabado metálico, ¿no? A través de un proceso que es el galvanizado, ¿no? Y esto era una serie de cubas, ¿no? Con, bueno, pues hay unos compuestos químicos, ¿no? Y las piezas entraban en esas cubas, ¿no? Estaban un ratito, iba otra, no sé qué, y tenías un montón de diferentes cubas y esas piezas pues tenían una programación y iban pasando por diferentes cubas. A lo mejor hacíamos, pues imaginaos, los típicos logotipos, el de Mercedes, ¿no? Que es una pieza de plástico, pero tiene apariencia metálica, ¿no? Entonces, llega la pieza al final del proceso y resulta que sale mal, sale con una picada, ¿no? Y entonces le ves como, gritando, le dice, yo qué sé, le dice uno a otro que está a 30 metros, ¡Oye! Pon algo más de tiempo en la cuarta cuba. Unidad de tiempo, un poco más, ¿no? Un poco más. Coge el otro, interpreta el un poco más y de repente la pieza sale bien. Y dices, hostia, ojo, esto, esto, aquí la gente sabe y tal, ¿no? Entonces tú vas donde el ciudadano ese a decirle, oye, ¿y esto del un poco más y tal, no? O sea, ¿esto cómo va? Joder, pues eso, un poco más. Ya, ya, pero quiero decir, o sea, cuando te ha dicho, o sea, es lo que te está diciendo, es que aunque en esta cuba, en este compuesto hay que, hostia, joder, pues eso, ¿tú queréis saber o qué? Pues eso, me ha dicho, ¿no? Pues yo he puesto, ¿no? O sea, te das cuenta que en realidad la gente sabe, ¿no? Sabe y además se lo sabe contar, ¿no? Pero ahora diles a esos que te den un curso. Ahora vamos a dar un curso sobre cómo corregir defectos en las piezas estas. Bueno, pues eso, pues entonces cuando pasa que veis, pues ponéis un poco más, ¿no? Y verlo un poco más es complicado, ¿no? Entonces, a mí me suele gustar hablar de este concepto, ¿no? De organizaciones enfocadas hacia el sobreentender más que el entender, ¿no? Cuando la gente se sobreentiende, quiere decir que dices, o sea, aquí hay buen rollo. Aquí la gente, o sea, ahí tiene complicidad, sabe entenderse y demás, ¿no? Pero eso es consecuencia de... Es difícil buscarlo, porque es complicado trabajar esto en tácito, ¿no? Pero, además, esto de lo tácito, ojo, es súper bonito. Por ejemplo, para escribir libros y cosas de estas, anécdotas de estas, ojo, eso son preciosas. O sea, ¿cómo sabes que, por ejemplo, pues eso, dos personas están trans... Ojo, porque tú cuando dices, no, 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 es que tenemos vida fuera de la organización, ¿no? Se quedan a tomar potes, ¿no? Que decimos allí, ¿no? O sea, pues la gente cuando toma potes de vez en cuando habla del trabajo, ¿no? Y ahí se están contando cosas, ¿no? A lo mejor no he estado... O, por ejemplo, tengo también un... Bueno, un colega que este es gerente, bueno, era gerente de una empresa. Y esto suele decir que las mejores ideas se le ocurrían cuando va al monte, ¿no? O sea, cuando vas al monte estás trabajando. No sé. Pero, claro, cuando estás tranquilo, cuando estás pensando ahí, pues a lo mejor también en esos momentos, pues te vienen ideas que a lo mejor en el trabajo no te vienen. Y si estás con la cuadrilla allí, pues las puedes contar, ¿no? Entonces, esto de lo tácito es bonito, ¿eh? Es bonito de trabajar. Bueno, dos ideas más. Una consecuencia de cuando he explicado antes lo del botón este de los chavales, del sharing, es el... Eso quiere decir que nos, hablando mal y pronto, que nos están viendo en pelotas. O sea, que nos están viendo por dentro. Que a la organización que somos, antes puede que no nos vieran, pero ahora nos ven. Y eso incomoda. Porque, ojo, o sea, yo creo que es lógico que me sienta más cómoda, más cómodo, cuando controlo más el... ¿Hasta dónde me estoy exponiendo? Ahora mismo estamos en un momento de sobreexposición. O sea, si yo estoy diciendo aquí alguna tontería, pues perfectamente puede ocurrir que alguien aquí esté tuiteando pero qué payasada se está diciendo este tipo, ¿no? Y yo no... Teóricamente, o sea, no puedo controlarlo, ¿no? Esto tiene su coño porque pensad en clase, ¿no? O sea, una cosa un poco más formal, ¿no? Un aula. Y está el Twitter de por medio y cuando la gente a los chavales les preguntan esto del Twitter, ¿cómo va? Es que todo, todo, todo el mundo está usando esta historia. Y entonces, claro, me digo, ¿qué porquería de clase me está dando el ciudadano este, no? Y, claro, y eso, y eso digo, ¿y la competencia está mirando el Twitter este? Porque a lo mejor el chavala chavala este encima con mala baba me pone el hashtag y pone ahí Mondragon Universitatea y la competencia me está siguiendo el hashtag ese y dicen, hombre, mira, ya tenemos aquí a alguien que está poniendo a caldo lo que está pasando allá, ¿no? Otra cosa es lo que hagan con esa información, ¿no? Entonces, esto, pues esto también delicado, ¿eh? Delicado, ¿eh? Entonces, esto del sharing, así que es verdad que, o sea, habría que ver o sea, cómo nos apropiamos, cuando digo apropiarnos, digo el que seamos conscientes de lo que hacemos, ¿no? O sea, el no hacerlo por hacerlo, sino el tomar conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Vale, y una última cuestión, y esto en la presentación, Nuria, pues decía que lo había dicho y seguro que lo he dicho porque lo digo en todos los lados, que al final seamos organización, seamos personal, nosotros somos quienes somos por lo que somos y por nuestra red, ¿no? Y esto sí que yo creo que a día de hoy es, quiero pensar que es claramente positivo, ¿no? Es decir, que al final cuando hacemos cosas, en la medida que lo hacemos con otra gente, esto viene de mucho tiempo, ¿la bola de cristal o suena? O sea, ahí decíamos que las cosas eran mejores con amigos, ¿no? O sea, no, esto de hacerla solo es como un poco un poco aburrido, ¿no? Entonces, al final este concepto de la red, pero la red es una cosa que hay que concretarla, ¿no? O sea, que hay que ver, o sea, quiénes están en esa red, por qué tienen que estar, ¿no? Y pensar en que hoy en día cuando hablamos de formación y hablamos de aprender, pues tenemos unas posibilidades de acceder a personas con nombre y apellido que antes era imposible, ¿no? Y que eso cada vez es más fácil, ¿no? Entonces, que al final cuando ves, pues por ejemplo en temas de comunidades de práctica, pues la comunidad de práctica, por ejemplo, en contratación pública que lleva este Guillermo Yañez, por ejemplo, ¿no? Pues al final ves que son iniciativas concretas de gente que dice es que yo necesito hablar con otra gente que se dedique a la contratación pública, joder. Es que me hace falta que otra gente que hace lo mismo que yo, pero no dentro de mi casa, sino a lo mejor en otras administraciones, pues digamos, bueno, me pueda ayudar porque al final los problemas que tenemos seguramente que van a ser parecidos, ¿no? Entonces, claro, ¿yo por qué sé? Sé porque tengo una red, ¿vale? Y esto es, o sea, y es que, o sea, vale, o sea, me dejáis otra hora y otra hora que os meto aquí una, pero, quiero decir que, sí que cuando me prestaba preparando esto decía, joder, Julen, es que esto va a ser demasiado simple esto que va a ser hacia el final, no sé si, pero yo creo que, que en el fondo, o sea, y dejo esta diapositiva y si queréis hablamos un momentito de aquí a las 10, que no queda mucho, pero bueno, yo creo que esta es un poco la historia, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos sitios? Joder, pues para la gente que estáis aquí. Ya está. Aplausos. Aplausos. Quedamos unos minutos, 8 minutos, para hacer un turno de preguntas. Alguna pregunta? Todos a la vez, no, eh? Hola. No, quería un poco, ¿qué te parece a ti? Si has sido consultor o eres consultor de organizaciones, este planteamiento que haces tú, que estamos todos muy de acuerdo con las tendencias de medición por resultados, trabajo por objetivos, ¿cómo encajan todas estas cosas? ¿Cómo medimos estos intangibles que estás hablando tú? Es buena pregunta esa, porque al final es, o sea, sistemas de medición, cuando miras, por ejemplo, los sistemas de gestión, todos al final te dicen indicadores y todos seguían por indicadores, incluso las nuevas propuestas también van un poco por esa línea, ¿no? O sea, de cómo mides, ¿no? La medición, la medición, ojo, dices, o sea, lo que no, es la frase esa de que no se mejora, o sea, si no mides, no puedes mejorar, ¿no? O sea, lo que no se mide, no se mejora. Yo no lo tengo tan claro. O sea, yo creo que al final, cuando hablas de personas que tienen diferencias, sea como sea, el sistema de medición tiene que aceptar que hay una variabilidad que tiene que ver con que somos personas diferentes, con que no sería lógico medir a todo el mundo por igual, las circunstancias son diferentes, es decir, cuando hacemos input-output, medir solamente por el output es complicado. entonces que yo tendría que de alguna manera colocar algunos indicados, algunas medidas a través de las cuales estuviera viendo qué circunstancias concurren en esas personas para entender, o sea, por qué hay cierto nivel de resultados. Yo creo que hoy no es posible escaquearte de esto, es decir, haces un proyecto y al final tienes que colocar indicadores, quizá es más el arte que tengamos con mano izquierda de vender que además de los indicadores tradicionales quizá hay otros. Es como comparar cuando dices pues bueno, hay un indicador a nivel estatal que es el Producto Interior Bruto, ¿no? Pero hay otro montón de indicadores relacionados con desarrollo humano, es decir, tirando un poco de línea de la ONU, incluso los famosos índices de felicidad y cosas de estas que también tienen que empezar a ocupar espacios porque si no, al final nos cargamos la historia, si vamos a eficiencia pura y dura nos cargamos el invento. Hola, buenos días. En la sugerencia número dos que has comentado, ¿qué canales consideras más apropiados para que este conocimiento fluya? ¿Como el que estás realizando tú, más en pequeño grupo, fuera, poco oficial? Nosotros, por ejemplo, recuerdo, estuvimos con un proyecto transfronterizo, esto es que hacemos con Aquitania, la región que tenemos al norte en Francia, de transferencia de conocimiento tácito entre, por ejemplo, gente mayor y gente joven. Yo creo que al final es como hacer, digamos, una lista de diferentes mecanismos donde pueda suceder que la gente comparta. Entonces, eso puede ser desde las comunidades de práctica, que puede ser, digamos, uno de los casos típicos, donde juntas gente que están haciendo cosas parecidas, hasta, por ejemplo, programas de formación interna, cursos de formación interna, que son procesos en los cuales identificar quién sabe de qué en sí mismo es un buen proceso para ver eso que se sabe hasta qué punto se, digamos, se es capaz de compartirlo con otra gente. Muchos mecanismos informales también que tengan que ver con la estructuración física de los espacios, es decir, que al final la forma en la que están diseñados los espacios, eso favorece el intercambio de opiniones entre gente y hay que ser quizá un poco hábil a la hora de ver a quién juntas con quién. Esos tres, por ejemplo, se me ocurren. Chulen, recuerdo el post que publicaste ayer que era muy divertido, el de este señor que sale a pasear por la mañana que no tiene nada más, que se va a tomar unos potes y después de escuchar tu presentación pienso esas empresas que han surgido al alborde estratégicamente de nueva economía ¿no se estarán oxidando ya? Estoy ahora un poco encima del modelo este de Christian Felber de la economía al bien común y a mí me entran esas dudas metafísicas también. O sea, al final yo creo que una de las cosas que está sucediendo es que lo social digamos es algo que está inundando todo y ese apellido se lo colocamos a todo porque si no parece que las cosas no funcionan ¿no? Y luego, claro, lo que sí ocurre es que desde luego hay gente con buena intención y todo eso seguro ¿no? Y que hay gente que está haciendo cosas súper bonitas ¿no? Pero también es verdad que aquí hay mucho marketing. O sea, digamos que hay un problema que tenemos a veces es que claro cuando alguien se ha dado cuenta de que para vender la moto sea administración pública o empresa privada necesita darle, aplicarle cosmética a lo que está haciendo pues cosmética a lo bestia o sea, le voy a dar cosmética que no veas ¿no? Entonces, ahí yo creo que estamos ahora mismo están dándonos cuenta de que seguramente va a haber iniciativas joven potentes majas e interesantes y a su lado y con un discurso muy parecido va a haber otro tipo de organizaciones que nos la quieren meter doblada y entonces no nos queda más que estar atento estar atento yo creo que también es un cierto reto de inteligencia o sea, de decir de entrada no yo creo que no debemos de creernos muchas de las cosas que nos dicen es un poco quizás un mensaje un poco pero yo creo que a día de hoy en 2013 hay que estar con todas las antenas desplegadas La última pregunta Sí, gracias Julen por tu intervención las reflexiones finales yo creo que es para darle vueltas y hacer pedagogía y en eso te iba a preguntar partimos de ese marco de incertidumbre y de que por mucha nostalgia que queramos tener ya no vamos a tener ese panorama en el que todos podamos coincidir con grandes ideas estamos condenados a vivir en barrios ¿qué quiere decir esto? que en este mundo de la desregularización de los mini jobs de las condiciones laborales de hace un siglo o peores donde sobrevives a costa de eso es un gran barrio y vamos a más entonces yo digo esta reflexión que hacemos en barrios más amables o que queremos que sean más amables es marketing es cosmética es para privilegiados o lo que va a ser preponderante va a ser esa zona que se nos viene cada día en el contexto en el que estamos ¿cómo vamos a convivir sobrevivir? ¿hay respuestas para eso? yo nos dejan aquí tres días y tres días estamos dándole vueltas a eso yo sí que el mensaje en positivo y por terminar también con una idea un poco en positivo es que ahora tenemos herramientas para cooperar con otra gente como nunca antes habíamos tenido eso es cierto o sea que al final el subidón que te da cuando por ejemplo descubres que en una universidad en Australia hay un grupito de gente que está investigando una cosa parecida a la tuya y dices ostras joe fíjate que hay gente rara en el mundo que hasta están con cosas parecidas a las nuestras entonces yo creo que eso es la buena nueva o sea que al final tenemos tecnología tenemos herramientas que nos pueden ayudar a cooperar con otra gente y luego vale pues que hace frío ahí fuera pues es que hace mucho frío ahora mismo o sea desde 2008 hace mucho frío y claro son bastantes años joe que parece que la calefacción no es suficiente pero yo creo que no queda otra o sea vale pues hace frío pues tendremos que juntarnos y cuando nos juntamos y nos ponemos un poco así pues nos damos calorcito y yo creo que hoy en día tenemos herramientas para darnos calorcito entonces te quiero decir que eso en positivo pues sí que es cierto gracias Jolén gracias Jolén